¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pretendo no extenderme mucho para que no se haga larguísimo el video Así que creo yo, en mi mente pienso que va a ser un video cortito, sencillo y rápido Quiero imaginar que lo estaré subiendo el lunes sin falta el video Así que, bueno, empiezo a detallar la escena post-créditos de Deadpool Que si no la viste, obviamente, de más está decir que esto tiene spoilers de la escena post-créditos La primera escena post-créditos empieza con Negasonic y su novia Arreglando este aparato dispositivo de cable que le permite viajar por el tiempo Una vez arreglado se lo dan, obviamente, a Deadpool Inmediatamente se dan cuenta que darle ese aparato a Deadpool fue una muy mala idea Luego de esto, llega la segunda escena post-créditos Catalogada como la mejor escena post-créditos que se haya visto en las últimas películas de Marvel Y es la que abrió un montón de teorías loquísimas de los fans Pero quiero decirle que eso nada tiene sentido En la primera parte, nos muestran a Deadpool salvando a uno de los miembros de la X-Force Eso significa que lo más probable es que lo volvamos a ver en las próximas películas de Deadpool Si es que hay alguna Luego de esto, Deadpool salva a su novia de ser asesinada Así que, también queda la duda Si es que la vamos a volver a ver en las próximas películas de Deadpool Y en esta escena que viene ahora Es donde se abre todo el debate Donde se abre todo el rumor este que anda corriendo en internet Resulta que Deadpool viaja donde está el Deadpool de X-Men Origins Wolverine Y lo mata Luego de esto, viaja donde está Ryan Reynolds A punto de firmar con el guión de Linterna Verde La película de hace unos años atrás Para también matar a ese Ryan Reynolds Esto último mucho no se debatió Pero sirve para lo que les estoy por decir ahora Muchos dicen que Deadpool al volver y matar al Deadpool de X-Men Origins Wolverine Estaría cambiando todo el universo Marvel Hasta haciendo posible la resurrección de Wolverine Nuevamente a la pantalla grande Y eso señoras y señores Es todo mentira Es todo falso Nada de cambios en la línea temporales Ni en el universo de Marvel Nada va a pasar No va a traer ninguna consecuencia Porque lo que en realidad no quiere decir Ryan Reynolds con estas escenas post créditos Es que con estas dos películas de Deadpool Hizo que se pudiera reivindicar con la película de Linterna Verde Y con la aparición de Deadpool Anteriormente en la película de X-Men Origins Wolverine Y fue más como un grito de victoria personal Como festejando que pudo reparar esos dos errores en su carrera Gracias a estas dos hermosas películas Y ahora la gente puede de verdad aplaudirlo de pie como se lo merece Y en mi opinión personal Creo que es muy difícil que haya otra Deadpool Por lo menos en mi parecer Porque hacer otra Deadpool con el mismo formato Ya cansaría demasiado Vuelta a repetir la fórmula de Deadpool Solamente estaría cansando a la gente me parece A la hora de salir del cine Uno todo hypeado Seguramente estará esperando la tercera película Pero pensándolo fríamente Sería como muy repetitivo todo Quizás hagan una tercera película Obviamente si le da buen resultado Van a seguir explotando a Deadpool Por muchos años más Por eso en esta escena post créditos Ryan Reynolds Nos demuestra que con la primera película Y con esta segunda película Ya logró reparar esos dos errores ¿Qué viene después en el futuro? Eso ya no lo saben Pero bueno Con estas dos películas Él logró reparar esos dos errores Y eso es lo que nos quiso demostrar En estas escenas post créditos Nada de cambios en la línea temporal Ni en todo el universo Marvel Solo es un grito de victoria Del mismo Deadpool Y hasta acá el video de hoy Si te gustó dale like O compartir O no sé Lo que vos quieras También te dejo en mis redes sociales Abajo En la descripción del video Para que le eches un vistazo Seguro te van a interesar Muchas gracias por ver el video hasta acá Y nos vemos en un próximo video gente Un saludo Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!